Hola a todos y bienvenidos a The Guamo. Si eres un apasionado de los videojuegos y te encanta descubrir nuevas formas de disfrutar tus títulos favoritos, estás en el lugar correcto. En este canal, te traemos los mejores hacks, trucos y secretos para llevar tus juegos al siguiente nivel. ¿Alguna vez has querido desbloquear todo el potencial oculto de un juego o simplemente hacer algo completamente alocado? Pues no te muevas de aquí, porque hoy vamos a explorar algunos de los hacks más increíbles que cambiarán tu forma de jugar para siempre. Asegúrate de quedarte hasta el final del video, porque tenemos sorpresas espectaculares que no querrás perderte. Vamos a empezar esta aventura juntos y llevar tu experiencia de juego al máximo. Suscríbete, dale like y prepárate para algo épico. Stunt Car Extreme, M.O.D., dinero ilimitado. Un emocionante simulador arcade en el que debes realizar una amplia variedad de acrobacias en más de 30 autos preparados. El juego deleitará a los fanáticos de este género con gráficos 3D de alta calidad y controles intuitivamente simples. Y una de las características de este juego es una amplia variedad de ubicaciones y tareas en el juego, que cambiarán de vez en cuando según tus habilidades y tareas completadas. Johnny Trigger, M.O.D., dinero ilimitado juego de acción para Android en el que tu objetivo destruirá una gran cantidad de mafiosos, realizando trucos geniales y saltos. Mata tiros increíblemente dinámicos e impresionantes a los oponentes. Sin mucha desaceleración, que parecen ser caminos particularmente interesantes e inusuales. También puedes cambiar tu personaje o comprar mejores armas. The Walking Zombie 2, M.O.D., dinero ilimitado un juego de acción en primera persona para Android. La trama del juego te contará una historia interesante sobre un héroe poco conocido que nació en el mismo epicentro de un virus que convierte a los civiles. En zombies sedientos de sangre. La tarea principal de este juego es luchar contra cientos de oponentes de todas las formas posibles evitando que el virus entre en tu asentamiento. Explora un gran mundo inmenso que está habitado por una gran variedad de criaturas, busca valiosos suministros y medicinas que tanto necesita tu campamento. E-Adventure, M.O.D., dinero ilimitado un simulador entretenido de Last More UG, creado con un estilo de dibujo. La esencia del juego es tomar el control de un pequeño negocio de restaurantes y, a medida que avanza el juego, se convertirá en una gran cadena con muchos millones de empleados. Como en la mayoría de los casos, el jugador tendrá que comenzar con un pequeño mostrador de snacks, que combinará una infinidad de productos y opciones de menú. Desarrollar gradualmente, aumentar el número de empleados, automatizando así las ganancias. No se olvide de mejorar el equipamiento de la cocina, esta acción acelerará enormemente el proceso de cocción y la calificación general de los establecimientos. Zombie Catchers, M.O.D., dinero ilimitado. La trama principal del juego se revela en el planeta Tierra en un futuro lejano, cuando casi no queda nada con vida y el mundo está lleno de zombies y varios espíritus malignos, pero intervienen dos empresarios intergalácticos en el juego y los exterminará. Sin embargo, el alienígena no va a exterminar con lotes de devoradores de cerebros, sino simplemente atraparlos a todos y para ello hay que intentarlo. Buscar diferentes enfoques para algunas subespecies de zombies. Zombie Catchers, M.O.D., dinero ilimitado. La trama principal del juego se revela en el planeta Tierra en un futuro lejano, cuando casi no queda nada con vida y el mundo está lleno de zombies y varios espíritus malignos, pero intervienen dos empresarios intergalácticos en el juego y los exterminará. Sin embargo, el alienígena no va a exterminar con lotes de devoradores de cerebros, sino simplemente atraparlos a todos y para ello hay que intentarlo. Buscar diferentes enfoques para algunas subespecies de zombies. Clean Roar, M.O.D., dinero ilimitado. Un fascinante simulador para limpiar calles nevadas, en el que se te asigna el papel del conductor de una quitanieves. Tu ciudad ha comenzado una fuerte nevada que no se detiene ni un minuto y muchos residentes están atrapados en la nieve. Dirígete al centro de la ciudad y trata de no dañar a los coches de alrededor, que están atascados y no pueden moverse. Obtenga moneda del juego por tareas completadas, que puede gastar para mejorar su automóvil, así como para comprar uno nuevo con mejores características. Gráficos de calidad, múltiples niveles y condiciones climáticas cambiantes brindarán muchas emociones únicas. Jetpack Jorad, M.O.D., dinero ilimitado. Un juego único con sus propias características y una mecánica de juego muy inusual. Toma el control de tu personaje favorito, Barry, y luego emprende una emocionante aventura a través de lugares coloridos. La esencia del juego es que el jugador llegue al laboratorio del científico malvado, destruyendo en el camino a todos los enemigos y desarrollos, no permita que el enemigo cree su propio ejército volador. Ejecuta el juego y juega solo sin internet. Add a Lumber Empire, M.O.D., compras gratis simulador entretenido para Android en el que debes construir tu propio imperio de recolección y procesamiento de madera. Comienza el juego con el más pequeño, construye un pequeño aserradero y contrata a varios trabajadores, con cada tarea que completes. Intenta mejorar las estructuras existentes y también compra vehículos nuevos, lo que no solo acelerará la extracción de recursos valiosos, sino que también reducirá significativamente el trabajo diario. Costos. El juego tiene una jugabilidad relajada y un agradable acompañamiento musical que acompañará al jugador durante toda la historia. Cooking Feeder, M.O.D., dinero ilimitado. Un fantástico simulador de chef en el que el jugador tendrá que aprender a preparar todo tipo de platos en el menor tiempo posible. Inicie su negocio en un restaurante común y corriente, que se convertirá en uno de los restaurantes más exigentes a medida que avance en el juego. Esta aplicación contiene una gran cantidad de recetas de todo el mundo, que el jugador deberá aprender. Gracias por llegar hasta el final del video. Espero que hayas disfrutado de estos hacks y trucos tanto como nosotros disfrutamos compartiéndolos contigo. Si te gustó lo que viste, no olvides darle like y suscribirte a The Guamo para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tenemos muchas más sorpresas, secretos y aventuras esperándote, así que únete a nuestra comunidad y conviértete en un verdadero experto en juegos saqueados. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces, sigue jugando y explorando. ¡Gracias!